¿Qué es la Freniciné de México? Es por el bienestar de la sociedad para crear mejores condiciones humanas de bienestar y de trabajo en todos nuestros empleados y en la sociedad. La clave del éxito de Freniciné de México ha sido trabajar con seguridad, trabajar con calidad, ser inventivo, ser mejores día a día, darle a nuestros clientes las mejores soluciones para sus obras, a nuestros clientes que confiaron en nosotros, que se apoyaron a nosotros para hacer sus grandes obras, para crear puentes, crear caminos, crear obras, crear lo que es ahora nuestro México. Creemos que el valor de la experiencia de nuestra empresa le da un valor agregado a todos nuestros clientes y a nuestros trabajadores para ser mejores, para crear ese puente más alto de Latinoamérica como es el Puente San Marcos, para reparar un túnel que se colapsó en la autopista México-Acapulco en los años pasados, para hacer esa pequeña viga, para hacer esa reparación de esa estructura, para recimentar ese puente, para hacer un muro en la autopista Durango-Mazatlán mecánicamente estabilizado de 35 metros de altura. La tecnología y el saber hacer es parte fundamental de nuestra vida cotidiana. En estos 50 años, Frescilla de México ha tenido la oportunidad de desarrollar grandes obras, coadyuvar a todos estos constructores en desarrollar esos caminos que comunican, que nos dan la facilidad de transitar día a día, de ir a la escuela, de ir al pueblo más cercano, de ir a nuestro trabajo. Las grandes obras y los grandes caminos y las grandes construcciones dan ese bienestar a toda nuestra sociedad. Y eso es lo que Frescilla de México, coadyuva a todos los constructores y a todos nuestros clientes a desarrollar ese mejor México, ese país que todos queremos, comunicado con una conectividad global en todos los lugares más alejados de nuestras comunidades, para que tengan acceso a la educación, tengan acceso a su trabajo, tengan acceso a un bienestar que es nuestra obligación, como mexicanos, darles a todo nuestro país. Por lo tanto, estos 50 años solamente queremos agradecer la oportunidad que nos han dado todos, a todos nuestros trabajadores, a todos nuestros técnicos, para poder desarrollar esa gran familia que se llama Frescilla de México. Y esperamos contar con todos ustedes en otros 50 años más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.